Suave, dulce, cariñoso Eso seré para amarte Fuerte, justo y ambicioso Eso seré para adorarte Generoso y elegante Me tendrás siempre al instante Cuidaré todas tus cosas Te haré volar, mariposa Eres todo cuanto quiero Eres lo que necesito Si quieres, te lo repito Te daré un beso chiquito Suave, dulce y cariñoso Podrás llegar Donde quiera Donde quiera Subiremos A montaña Recorreremos Para ver Olvidaré Olvidaré Todas tus cosas Te haré volar Mariposa Mariposa Eres todo cuanto quiero Eres lo que necesito Si quieres, te lo repito Te daré un beso Te daré un beso chiquito Generoso y elegante Te traeré hasta la luna Y en tu mirada Y en tu mirada expectante Tus ojos verdes Aceituna 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 Música Eres todo cuanto quiero Eres lo que necesito Si quieres te lo repito Te daré un beso chiquito Suave, dulce y cariñoso Podrás llegar donde quieras Subiremos a montaña Recorreremos pradera Olvidaré todas tus cosas Te haré volar mariposa Música Eres todo cuanto quiero Eres lo que necesito Si quieres te lo repito Te daré un beso chiquito Generoso y elegante Te traeré hasta la luna En tu mirada expectante Tus ojos verdes Aceituna 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 Música 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 Música